Una vez más, Córdoba se viste de gala con un gran evento que expresará el potencial de su ganadería. Expo Vacas 2022, una exposición única y exclusiva de vacas guir, gucerá y de hembras con certificado de cruce para leche, que tendrá lugar en Montería, Tierra de Ensueño, desde el domingo 25 de septiembre al sábado 1 de octubre, con el respaldo de Funhorizontes, Aso Cebu, Ganacor, Subastar y del Comité Cebuinos Lecheros y Cruces. Prepárese y disfrute con nosotros del show de las ubres llenas, con una nutrida programación. Encuentro Internacional de Criadores Guir, Guirolando y Razas Invitadas, Días de Campo, Concurso Lechero, Juzgamientos y Para Cerrar. Con broche de oro, viva el gran remate de donadoras, guir, gucerá y razas invitadas, el sábado 1 de octubre, a partir de las 5 de la tarde. Operado por Subastar, más de 26 años construyendo país.